¡No que no! ¡No que no! No que no, ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no, ibas a extrañar mis besos Cuando estuviera lejos de ti Vivirás pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré ¡No que no! No, ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no, ibas a extrañar mis besos Cuando estuviera lejos de ti Vivirás, pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás, pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Música Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Música Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré